¡Suscríbete al canal! 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 ¿Crees que eso se oye? ¿Qué? ¿Eso es lo que quiero? ¿Puede que meมา? No... ¡Puera y ve! ¡Puera y ve! ¡Puera y ve! ¡Puera y ve! ¡Hasta la persona! ¡Puera. Ya has que demasiado! ¡Nos vemos! ¿Cuántos litros? 25 ¿Cuánto? 1 litro 1 litro ¿Cuánto litro? 1 litro 1 litro cosor 1 litro 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 Un saludo, un saludo, un saludo. ¿Tú sentaste? ¿Puedes dar vuelta? ¿Puedes dar vuelta? ¡Yuli! ¡Quió! ¡Yuli! ¡Quió! ¡Ay, pero muy... ¡Yuli, Quió! ¡Sí! ¡Yuli! ¡Dorada! ¡Dorada! ¡Hébá! ¡Hébá! ¡Basí, ¿hébá? ¡Hébá! ¡Yú, chéssie! ¡Ah, chéssie! ¡Oh! ¡Oh, chéssie! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y cara, no! ¡Que nos vamos a ver! ¡Ah! ¡No vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.